De una manera distinta, inició la ministra de Gobierno, Yanaina Tehuani, su visita al Centro de Cumplimiento de Menores en Pacora. Rompiendo el protocolo, pidió a todos los asistentes que se presentaran, y cuando llegó el momento de los jóvenes, algunos con temor susurraban sus nombres y tiempo de estar en el centro. Terminado el acto, la ministra se dirigió a las granjas para conocer de cerca el trabajo que realizan estos jóvenes, en donde Marino, un agrónomo de esta institución, explicó el día a día con estos jóvenes. La experiencia con los chicos es que el chico cuando viene desconoce totalmente, pero aquí se le ha enseñado cómo llevar a cabo un proyecto como este. Al final, la ministra de Gobierno les dijo que se sentía orgullosa de ellos y que continuaran aprendiendo este bonito trabajo que es la avicultura.